Hace unos días he presentado un proyecto a los fines de adherir a la Ley Nacional 27.264, conocida como la Ley Pymes o Ley de Recuperación Productiva para Pymes, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2016, que consiste en una serie de beneficios para el sector productivo de Pymes, como es, por ejemplo, el pago diferido en 90 días del IVA, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, permite compensar el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias, créditos Pymes a tasas beneficiosas, la devolución del IVA de las inversiones, entre otros beneficios para el sector. Esto, sumado también que propongo, estos son tributos de órdenes nacionales, y ahora propongo también la exoneración de la contribución que incide sobre el comercio, industria y servicio para nuevas Pymes que se radiquen en Belville y para aquellas que deciden ampliar su capital, previa presentación de plan de inversión. Esto es, por supuesto, por un plazo determinado de tiempo. Sumado además que en nuestra ciudad contamos con la Fundación para el Desarrollo Local, que es el organismo encargado de articular todas estas políticas tendientes al fortalecimiento de las Pymes. Así que estamos contentos con esta iniciativa, sabiendo que las Pymes generan el 70% del empleo en nuestro país. Concejal, más allá de presentar las Pymes a un plan de inversión, ¿se solicita o se pide algún otro requisito para poder acceder a estos beneficios? Bueno, para acceder a estos beneficios, una vez sancionada la presente ordenanza, se van a gestionar a través de la Fundación para el Desarrollo Local. Sin duda que va a haber alguna serie de requisitos que son los que exigen la propia ley, pero de todas formas va a haber beneficios municipales que van también tendientes a mejorar este sector, siempre pensando en la capacidad productiva de nuestra ciudad, cómo se puede ampliar. Es importante generar estas acciones para poder fortalecer a las Pymes. Es para todas las Pymes, ¿no? ¿Las que están y las que vienen? Para las que están y las que vienen. Las que vienen a su vez van a tener el beneficio de la compensación, de la exoneración de la contribución sobre comercio, industria y servicio, por un plazo. ¿En la realidad las Pymes en Belville no contaban con ningún tipo de beneficio por parte del municipio? No, no contaban con beneficios. Contaban con beneficios que se gestionaban a través de la Fundación, pero de órdenes municipales ninguno. Bien, ¿y cuándo se va a tratar esto en el Consejo? ¿Ya tomó Estado Parlamentario? ¿Cuándo cree que se va a incluir en el orden del día? Ha tomado Estado Parlamentario hace unas dos semanas atrás, así que estimo que en los próximos días vamos a darle el despacho en comisión para próximamente proceder a sancionar la excepción.